Hoy es un día bastante particular ya que también aquí en Petare desde horas de la mañana partió una manifestación de la oposición. Un poco se ha podido ver la fuerza de cada uno de los bandos y también el valor de cada uno de los mensajes. ¿Cuál es tu mensaje a toda esta población juvenil que nos está viendo y que no necesariamente tiene que ser gente que está dispuesta a votar por el sí? ¿Qué tú le dirías a todo ese colectivo venezolano? Bueno, que sigamos disfrutando, sigamos participando. Esto es importante, nuestra constitución nacional garantiza la participación protagónica del pueblo en todos los procesos y ellos son muestras de esa participación. Bueno, continuamos apreciando las imágenes que Venezolana de Televisión vive Televisión como parte del Sistema Nacional de Medios Públicos. Les estamos ofreciendo como parte de la cobertura informativa de esta campaña electoral. Vamos a continuar conversando con las personas que se encuentran acá, muchas de ellas muy emocionadas por haber visto tan de cerca al comandante Hugo Chávez Frías. Acá tenemos una de esas personas. Rafael Anetti, Boris, de verdad que estamos muy contentos. La revolución bolivariana avanza cada vez más, ok, con la victoria popular el próximo 15 de febrero. Todos salgamos a votar sí, sí con Chávez. Cuéntanos un poco, ¿en qué parte de Petare vienes tú? Yo vivo ahorita en la parrilla. ¿Qué dice la gente en la parrilla de la enmienda? Todos vamos a votar sí con Chávez. Cuéntanos un poco tu comentario a propósito del último artículo de las líneas de Chávez, donde se hizo un comentario bien interesante, que era el tema del triunfalismo. En la enmienda constitucional las encuestas han dado la victoria al sí como un preámbulo a lo que va a ser la jornada refrendaria. Sin embargo, el presidente Chávez, en su condición de presidente, el PSUV hizo un llamado muy importante, que era no confiarse en las encuestas y no confiarse sobre todo en el triunfalismo. Yo pienso que el presidente ha sido muy contundente en cuanto a sus palabras y ha dicho que vamos a vencer y vamos a lograr la victoria. Vamos a continuar entonces hablando con algunas de las personas que se encuentran acá, algunos de los jóvenes, también algunas de las personas adultas que se encuentran acá. ¿Cuál es su nombre, señora? María Crespo. ¿De dónde vino usted? De el municipio de Independencia, San Andrés Adeltuvi. Cuéntenos, ¿por qué vino para acá? A darle el apoyo al comandante, a darle un sí rotundo a la oposición, porque este proceso es de nosotros, del pueblo, y no debemos dejar que nos los quiten. Es importante, es importante que llegue a oídos del presidente, que el gobernador Radosky, aunque él dice que no nos va a atropellar, le está quitando los bienes que el pueblo ha adquirido por su esfuerzo y trabajo. El presidente nos pidió organización y resulta que ese gobernador, escuálido, que dice que no atropella a la gente, nos quiere quitar nuestros bienes. Bueno, estamos apreciando algunas imágenes bien interesantes. Ahorita estábamos viendo uno de los balcones acá, de las numerosas casas que están acá en Petare, donde la gente, bueno, aprovechó esta ubicación estratégica ocasional para ondear sus banderas. Ahí los estamos viendo, precisamente, estas imágenes se las estamos ofreciendo en vivo y en directo, sin editar desde lo que es el recorrido que está efectuando el presidente de la República por Petare, donde ustedes pueden ver en vivo y en directo lo que ha sido la receptividad de las personas de acá, que realmente nos ha sorprendido el nivel de desbordamiento que estamos registrando en la asistencia de las personas. Y ahora vamos a continuar conversando con los jóvenes acá, otra de las personas que ha venido para acá. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? Génesis Heredia, tengo 19 años de edad. ¿Por qué estás acá? Mi amor, estoy acá por un futuro, por el futuro mejor de mi país, por mi educación, por un proyecto nacional Simón Bolívar en el que creemos los venezolanos, y porque sabemos que sin el comandante no habrá revolución, por eso estamos aquí defendiendo nuestros derechos. En este sentido, ¿con cuántos compañeros viniste tú? Y sobre todo, ¿cuál es tu mensaje a los otros jóvenes que también nos estás escuchando? Porque vamos a estar claros también, no todos los jóvenes están con la opción de sí. Ok, tenemos un aproximado de más de 800 compañeros que de hecho estamos haciendo el peinado político, el despliegue político dentro de lo que es el municipio, ¿no? Y entonces mi llamado a los demás jóvenes es, y esencialmente a los jóvenes de la oposición, ¿no? Que por favor comprendan, que dan su derecho, los invitamos al debate, a que estudien, a que lean su constitución como nosotros la leemos, y que defendemos los mismos derechos, y que no usen nuestro himno nacional para campaña política, porque es algo de respeto, y que merece respeto y honor por todos los venezolanos. Bueno, las encuestas que hasta el día de mañana van a estar pudiendo ser publicadas por los medios de comunicación, indican por lo menos que en el caso de Data Analysis, el grupo GIS-21 y North American Group Resource, se está dando una clara ventaja a la opción del sí, y esto precisamente coincide en los analistas en informar, en afirmar también que ha obedecido a una mayor información por parte del electorado, del verdadero sentido de esta campaña, que sin duda alguna se ha visto o ha sido intentado ser empañada por el mensaje de la oposición, que ha planteado argumentos que no se corresponden con el espíritu de la norma, ni con su contenido manifiesto en lo que es esta propuesta de enmienda. Acá nos acompaña también otra persona, por lo que puedo ver de corta edad, ¿cuál es su edad? Bueno, 21 años, mi nombre es Juan José Biceño, vengo desde los Andes, somos de la juventud del Frente Francisco Miranda, apoyando 100% a nuestro comandante en todas las batallas, en todas las comunidades, en los espacios donde nadie llega, y estamos nosotros luchando con la comunidad y con el pueblo. Hoy estamos aquí todos contentos, todos felices, todos emocionados, porque somos jóvenes, estudiantes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, que estamos en la calle, por esa convicción que nos mueve, que es nuestro líder, que es nuestro pueblo y que son todos los niños que hoy en día están aquí, porque para ellos es el futuro. Bueno, estamos viendo las imágenes todavía de lo que es este recorrido que está efectuando Hugo Chávez por Petare, uno de los sitios que sin duda alguna es el mejor barómetro para un poco calibrar lo que es la preferencia, la opción y el pensar político de los caraqueños acá en la ciudad capital. Petare junto a Catia es sin duda alguna de los principales polos poblacionales de la capital de la República, y las imágenes que ustedes están viendo, las imágenes de las azoteas hacia donde el presidente de la República está enviando su mensaje, personas que no pertenecen a la maquinaria roja, personas que no pertenecen a las patrullas, pero que sin embargo, al ver a Hugo Chávez tan cerca, han salido a expresarle su mensaje de ánimo, de apoyo y de respaldo ante la jornada comercial que se vislumbra para el próximo 15 de febrero. Recordemos que la campaña dura hasta el 13, y precisamente hasta el día domingo la difusión de encuestas ha sido bastante interesante ver lo que ha sido el respaldo de la población, ya que este recorrido que ustedes están viendo en sus pantallas no es un recorrido fácil, no es un recorrido que puede hacerse de forma con bastante amplitud en cuanto a lo que son las facilidades logísticas. Este es un recorrido que ha partido desde la zona 3 de la bombilla en Petare y ha recorrido literalmente la vía principal de los barrios hasta la salida de la bombilla y que ahora se dirige a la redoma de Petare para entonces finalizar un recorrido que sin duda alguna ha causado muy buena impresión en los habitantes de Petare. Tuvimos la oportunidad, antes de realizar esta cobertura en vivo que les estamos ofreciendo, de hacer encuestas, sobre todo de grabar imágenes, que llama mucho la atención por el nivel de espontaneidad de los afiches escritos con cera de zapatos blancos, los vidrios de los vehículos, grafitis, prácticamente todos los medios que se valieron las personas acá en Petare para hacer público su apoyo, su respaldo a la opción del CIS que el día de hoy está realizando esta caravana. Vamos a continuar hablando entonces con los jóvenes. ¿Cuál es su nombre? Ronald Urbina. ¿Cuántos años tiene? 26 años. ¿Por qué apoya el CIS? ¿Por qué el CIS? Bueno, el CIS, verdaderamente hay que apoyarlo porque es el paso que se amplia en la juventud por el liderazgo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, por la conducción de nuestro proceso, por la paz, por la solidaridad, por el ALBA, por nuestros hermanos, por el respeto, por la humanidad y así podernos seguir integrando como hemos venido integrándonos. ¿Qué tú piensas de estas imágenes que estamos apreciando del recorrido del comandante Hugo Chávez por Petare? Bueno, esa es la muestra del pueblo bolivariano, esa es la muestra del pueblo revolucionario, a la vanguardia de un comandante, a la retaguardia de una juventud que está a la par de este proceso, dirigiendo, llevando la discusión en la calle, en la base y eso es lo que hoy en día se demuestra, la expresión del pueblo, la expresión del joven, la expresión de una juventud revolucionaria y que no estamos dispuestos a echarle hacia atrás. Por eso que hoy decimos, la enmienda sí va, sigue la reelección, vamos con nuestro comandante, patria, socialismo o muerte. ¡Enteremos!